¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio, por supuesto, el Foro Empresarial PM Edición, jueves, muy cerca del fin de semana, pero con toda la información, agradeciendo la presencia de todos ustedes, como todas las tardes, ¿qué les parece si arrancamos por el clima? Seguramente ya se dieron cuenta de cómo está, por supuesto, pero claro, tenemos que hacer el pequeño recuento. Estamos con 28 grados actualmente, la temperatura, la sensación térmica también es de 28 grados, por supuesto, estamos con lluvias, para esta tarde caldoso, bastante húmedo, las tormentas atentas, así que bueno, dispersas por todo lo que va de esta tarde, lo que resta más bien, con respecto a la humedad altísima, como ustedes saben, estamos en un 73% ya de humedad, así que es bastante complicado para esta noche, vamos a continuar con las lluvias, tendríamos una temperatura de entre los 29 y mínimamente 26 grados, así que continuaríamos con las lluvias, en horas de la madrugada la temperatura mínima llegaría a los 23 grados. Atención, así que con estos avisos meteorológicos nosotros damos arranque a lo que es este foro empresarial que vamos a estar tocando en esta primera instancia, vamos a estar hablando justamente de cómo podemos obviamente tener el norte bien pero bien preciso a la hora de trabajar, pero también pensar un poquitito en el medio ambiente, pensar en ese impacto que se está dando cuando las empresas, por supuesto, hacen sus labores pero no siempre piensan en lo que es el medio ambiente y cómo puede sufrir y bueno, por ende nosotros también a su vez de lo que vienen realizando. En este sentido vamos a estar hablando con respecto a una guía que ya salió para que las empresas puedan hacer los trabajos pertinentes pero también hacerlo de una manera sustentable, así que les invitamos a todos a que nos acompañen a este siguiente espacio informativo. Así como les estaba comentando, vamos a hablar justamente de una guía que fue lanzada para que las empresas realicen sus tareas pero de manera más responsables, por supuesto, atendiendo cada uno de los detalles para hablarnos justamente de eso, darnos un poquitito de luz al panorama y contarnos otros detalles más. Le agradecemos a nuestra siguiente invitada, se tomó el tiempo, por supuesto, revisó la agenda, nos hizo un poquito de espacio para poder compartir contigo que estás del otro lado, ya está con nosotros la directora ejecutiva de Pacto Global, la señora Cristina Cano. Bueno, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Nadia, gracias a ustedes por el espacio para hablar de esta guía que estamos lanzando desde el Pacto Global, por la cual estamos muy orgullosos y felices de poder generar una herramienta para el sector empresarial de Paraguay. Sumamente importante tener en cuenta esta herramienta, este trabajo que viene realizando de manera muy minuciosa desde Pacto Global, con diferentes aristas ya, por supuesto, y concentrándose más que nada en ser, como se dice, mediadores para poder ir avanzando todos juntos, pero no olvidando también cómo nos debemos cuidar y qué debemos cuidar, que es lo más importante y la manera en que trabajamos. Así mismo, realmente estamos muy felices también por todo el proceso y cómo se dio el lanzamiento de esta guía, que fue una colaboración que hicimos desde la Mesa de Medio Ambiente del Pacto Global, con el apoyo de la WWF, gracias a quienes esta guía ha podido ser lanzada y que tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible y apoyar a los sectores claves del país. Este es justamente el tipo de herramientas que queremos ofrecer, no solo a las empresas y organizaciones que forman parte del Pacto Global, que son 119 en este momento en el país, es un número bastante importante, pero también aquellas que por más que no formen parte del Pacto queremos realmente proveerles de estas herramientas que creemos que van a ser sumamente útiles para el sector privado, para el sector empresarial, pero también si a través de esta guía pudiéramos llegar a toda la cadena de valor de esas empresas, realmente es allí donde se cierra el círculo para poder nosotros dar herramientas concretas, que es uno de los objetivos de esta guía realmente, poder que las empresas utilicen esta guía para su gestión ambiental, pero que también la puedan hacer llegar y aplicarla a toda la cadena de valor, como son sus clientes, como son sus proveedores, es así como podemos llegar al mayor número de públicos y realmente generar ese impacto en gestión ambiental que es lo que queremos lograr con esta guía. Totalmente, también es importante hablar un poquitito de esta mesa medioambiental, como estaba mencionando, cuántas personas se están integrando, esa colaboración tan importante para poder sacar básicamente esta guía que va a ser de suma utilidad para todas las empresas que ya están trabajando de esta forma, y por qué no para las demás que se van a ir sumando. Ojalá, ojalá que así sea esta guía, realmente es el esfuerzo de, siempre les llamamos a las mesas temáticas, como los brazos, son realmente las mesas las que hacen el trabajo en el pacto global, aparte del staff, que es un equipo pequeño que tenemos aquí en Paraguay, pero realmente los gestores de todo lo que hacemos en el pacto son las mesas temáticas. En este caso, es la mesa de medioambiente la que está lanzando esta guía, con el apoyo de la BWF, como les decía antes, y lo que más valor tiene para nosotros es que esta mesa de medioambiente, así como las otras mesas temáticas que funcionan en el pacto, en otras áreas en las que también, basados en los 10 principios de las Naciones Unidas, también tenemos otras mesas temáticas, como son de derechos humanos, derechos laborales, medioambiente, como es el caso del que hoy estamos hablando, lanzamos esta guía, y también en anticorrupción. Esas son las cuatro áreas en las que trabajamos. En el caso específico de la mesa de medioambiente, este ha sido un trabajo realmente muy alentador. A pesar de la pandemia, las mesas temáticas del pacto global no han parado, su trabajo se han siguió redimiendo, y la guía es una demostración de ello, de que podamos lanzar esta guía realmente gracias al trabajo de los colaboradores, porque las mesas temáticas son conformadas por colaboradores de las empresas y organizaciones que forman parte del pacto. Así es que eso tiene mucho más valor para nosotros, llegar a esos colaboradores que forman parte de la mesa. Ellos han decidido trabajar con dos objetivos específicos, los de los objetivos de desarrollo sostenible, que son el 13, de acción por el clima, y el 15, de vida de ecosistemas terrestres. Así es que esta guía es como la conclusión de estos hallos de trabajo, y también tengo que recalcar que esta misma mesa de medioambiente ya ha lanzado otras guías, también dando herramientas específicas a las empresas y organizaciones que forman parte del pacto. Ha sido lanzada ya también una guía de reciclaje para las empresas, otra de uso suficiente del agua, que es tan importante, y también al trabajo que están realizando y lo hacemos en el pacto global para el reconocimiento verde, que es un reconocimiento muy importante a las buenas prácticas ambientales. Bueno, sin duda alguna, muy importante, por supuesto, el trabajo que vienen haciendo desde hace un buen tiempo. Esto no es ahora el trabajo que realiza Pacto Global, obviamente, con las alianzas tan importantes. Ya tienen su tiempo, su trayectoria, y por supuesto, también los frutos. Por otra parte, desde su perspectiva, directora, nos encantaría un poquitito tener ese termómetro de cómo ve a las empresas y también a esas buenas prácticas que se vienen dando desde hace un buen tiempo, y cómo fue el impacto que se dio con esas guías previas que usted mencionó que ya están en aplicación. Realmente fue muy valorado el trabajo de la mesa y del pacto en sí. valoran mucho las empresas porque es verdad que, y más en un contexto de pandemia, es aún más difícil para las empresas poder enfocarse en su gestión ambiental, por más de que creemos que hoy, más que nunca, es la sostenibilidad el camino correcto y el que realmente puede ayudar a las empresas a que sean sostenibles, ¿verdad? Entonces, estas guías han sido sumamente bienvenidas por parte de los colaboradores del pacto, por parte de las empresas, pero también del público en general, ¿verdad? Justamente ahora, paralelamente a esta entrevista, estamos teniendo un taller que estamos ofreciendo desde el pacto de aplicación de esta guía de la cual estamos hablando y con mucha duda porque pensábamos, bueno, en enero mucha gente estará de vacaciones aún, pero tenemos casi 200 personas que están asistiendo en este mismo momento al taller de cómo aplicar esta guía, básicamente, sobre empresas y organizaciones, porque realmente hablamos no solo de recursos específicos en la guía, hablamos de temas sumamente importantes como lo son el cambio climático, el aire, los residuos sólidos, la deforestación, pero también le damos recomendaciones específicas a las empresas de cómo trabajar con cada uno de estos recursos naturales. Es importante también mencionar porque si bien tenemos un manual, la aplicación es necesaria, muchas veces no entendemos cómo realizar ciertas cosas y es bueno la asesoría y en este sentido, Pacto Global en lo que es este 2021, ¿cuántas actividades o cuáles serían las actividades que estaríamos teniendo o desplegando en este 2021? Ya hablando de cuestiones así, para que la gente, aparte de tener en cuenta lo que estamos hablando con respecto a esta guía, también vea ese norte tan importante que están manejando ustedes desde Pacto Global. Totalmente, estamos en plena elaboración del calendario que ya increíblemente, casi hasta diciembre de este año lo tenemos lleno, queremos realmente poder dar herramientas concretas a los miembros del pacto. Realmente el año pasado fue sumamente duro para el sector empresarial, así como para muchos otros sectores, y también desde el Pacto Global tuvimos que tener como una actitud básicamente reactiva de ver lo que estaban necesitando y ver cómo podíamos ayudar a las empresas miembros del pacto. Así que en ese sentido tuvimos un montón de iniciativas dirigidas específicamente a los colaboradores, por ejemplo, tuvimos talleres de salud mental, viendo que mucha gente se veía de repente en sus casas con una realidad totalmente diferente a la que uno tiene normalmente en el trabajo. Pero este año querríamos realmente concentrarnos en darles las herramientas específicas a los miembros del pacto para poder fortalecer su gestión en el camino hacia la sostenibilidad. Y también tenemos dos ejes muy importantes en los cuales se ha decidido trabajar en los próximos dos años que son medioambiente justamente y otro sumamente importante para nuestro país como es anticorrupción. Así es que muchas de nuestras actividades van a estar girando en base a estos dos ejes temáticos principales que nos hemos trazado para los próximos dos años sin desatender a todos los otros principios como hablaba antes como el de derechos humanos, derechos laborales que también son muy importantes así como la mesa de equidad y prosperidad que es otra mesa que estamos teniendo. Totalmente y para esas empresas que están queriendo iniciar este camino justamente del amor hacia el ambiente de los cuidados de la responsabilidad y la conciencia ¿cómo pueden hacer para acercarse a ustedes algún contacto alguna forma obviamente de tener ese vínculo y de arrancar con esta conciencia este 2021? Totalmente bueno no solo la guía que estamos de la cual estamos hablando en este momento pueden encontrar toda la guía simplemente bajarla en nuestra página web que es pactoglobal.org.pi también en todas las redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram esa es la manera más directa de contactarse con nosotros simplemente escribiéndonos y ojalá que podamos realmente tener a más empresas y organizaciones de Paraguay que formen parte de esta que es la mayor iniciativa corporativa en sostenibilidad en el mundo entonces realmente estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo y lo que queremos como decía antes realmente este año mirar como para adentro realmente hacia nuestros miembros hacia los colaboradores de las empresas y organizaciones que forman parte del pacto y darle las herramientas necesarias para seguir batallando en esta situación tan particular que nos toca vivir bueno totalmente para la elaboración de este material de esta IA se necesitó de varios actores por supuesto interviniendo viendo la forma de cómo colaborar y por supuesto dando esa ventaja para que otras personas puedan realizar las buenas prácticas si mismo Nadia de hecho esa es una de las de los resultados que más valor tiene para nosotros como decía al principio fue una colaboración obviamente tuvimos que contratar a técnicos con conocimientos específicos para hablar de estos temas tan tan delicados pero la colaboración fue sólo no sólo con la mesa de medio ambiente que forma parte del pacto sino también con la WWF que es una institución que realmente marca de manera muy importante la sostenibilidad en Paraguay así que muy felices de haber tenido esta colaboración y realmente creemos que es de esa manera a través de las alianzas estratégicas que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible más importantes y de los que promovemos de manera muy particular en lo de ese 17 de alianzas estratégicas así es que esta guía es un ejemplo más de lo que podemos llegar a ser a través de alianzas estratégicas totalmente para las personas que quieren justamente acceder a lo que es esta guía mi consulta es la siguiente esto ya está en la web de Pacto Global así mismo ya está en la página web del Pacto Global en la parte de recursos que es una sería como la biblioteca de nuestra página web donde pueden encontrar todo el todo el contenido de la guía simplemente descargarlo a través de un link que está en la parte de recursos de pactoglobal.org.pi y que está abierta a todo público bueno así como estábamos comentando nos comentaste al arrancar esta conversación las personas justamente están recibiendo esta capacitación en este momento sobre la guía más de 200 personas conectadas ya de por ahí nos gustaría saber si las personas todavía tienen tiempo de conectarse y a través de dónde para poder acceder a toda esta información que están brindando actualmente sobre la guía medioambiental totalmente si la capacitación dura entre una hora una hora quince así que tenemos previsto que dure más o menos hasta las cinco cinco y quince realmente con técnicos que han colaborado para la elaboración de esta guía y a través de este taller están dando realmente las recomendaciones específicas a aquellas organizaciones que quieran utilizar esta guía así que es realmente una muy buena oportunidad y también lo pueden encontrar en 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 facebook y en nuestra página web sin duda alguna está el link del taller así es que pueden participar del mismo muchísimas gracias directora por este tiempo sabemos que tiene una agenda sumamente apretada pero igual se hizo un espacio para poder compartir con nosotros así que la gente que está del otro lado todavía tiene tiempo de participar ya tiene la información pertinente así que a no perder más el tiempo muchas gracias por este espacio nuevamente directora gracias a ustedes y a las órdenes siempre del pacto global vamos a estar como siempre muy atentos ante cualquier novedad desde pacto global ese trabajo tan importante y vital que vienen realizando desde hace muchísimo tiempo así que le deseamos un excelente resto de jornada directora gracias hasta pronto hasta pronto estuvimos hablando con la directora ejecutiva de pacto global la señora Cristina acá nos acerca justamente de esta guía básicamente de soluciones ambientales para las empresas ahora en este mismo momento están con esta capacitación así que ya podés conectarte para tener más información acerca de esto es momento de establecer un corte pero aún tenemos más información más noticias aquí desde 5 días TV vamos a la pausa y retornamos de la no no ¡Gracias!